Es momento de conocer las declaraciones que hizo Roberto Parasuelos para la página de Facebook, Apantalla Live, sobre la relación con Luis Miguel y confesó que tanto escándalo se armó con este tema que hasta Andrés García se tuvo que meter. Ahora, la otra que no me gusta es, ¿por qué me ponen a mí a insultar a Luis Miguel, que es una persona tan querida en México, cuando yo ni le dije eso ni se lo diría? Y también, ¿para qué lo ponen a él a decirme de que yo nunca voy a ser como él? O sea, a mí no me interesa estar a ser como él. Cada quien tiene su misión en la vida. Oye, Beto, ¿y quieres contar...? Pero no era necesaria esa falta de respeto. ¿Quieres contar por qué te peleaste con este cuantos o no? Nunca me peleé. Es una mentira. Es una mentira de la cual utilizan, sacan provecho los escritores, porque nunca me peleé con él. Nunca la vi. Esa escena, ese tipo de escenas, sí le pasaron no con uno ni con dos, le pasaron como con cinco de sus amigos. Se peleó gruesísimo el amigo mutuo, tuyo y mío, del buen Andrés García. Ah, me acaba de hablar, ahora que estaba haciendo el programa, hoy hace un par de días me habló a felicitarme y a apoyarme con lo que estaba pasando con Miki, me dijo que estaba muy mal eso. Pues él sabe, ¿no? Toda la historia, ¿no? Pues mira, por ejemplo, a mí me da un poquito de coraje que me dicen que me hago publicidad con él. Pues no es de que me haga publicidad, lo que pasa es que me estás difamando, ¿me entiendes? De que soy un gorrón y que me llevabas por el mundo, pues oye, no manches. No manches. Soy su fan. Yo también soy su fan. Yo soy fan. Ella subió un video en sus redes con un coche, no sé qué coche, era acá, súper acá. Y entonces, este también me lo regaló Miki y le pone un amigo, sí, pero le hubieras quitado el llavero de rent. Ya sabes, el que rentó el coche, ¿no? Pero ahora estuvo muy padrita. Canta el humor que tiene Roberto Palazuelo. Yo creo que en un catacol de Miguel también, luego la gente se colgó muchísimo. Fue su punto de vista y se acabó, hay que respetar. Además, me estoy colgando, no, me metieron a mí en la serie, están hablando de mí, yo también puedo hablar y eso tiene razón. ¿Qué edad tienes, amiga? ¿Por qué no preguntas? Prefiero decir mi peso que mi edad. Estás bien flaca.